¿No te da miedo morir en un accidente? No. Se vive más llevando una moto cinco minutos a máxima velocidad de lo que muchos viven en toda su vida. Sí. Mucho más. En cinco minutos. Este es mi padre. Y mi madre. Ya no estará aquí. Todo pasa tan deprisa. El peligro es la esencia de la vida. Hay que arriesgarse de vez en cuando, muchacho. Eso hace que la vida merezca la pena. Y bueno, estar rodeado de mujeres guapas también puede ayudarte. ¿De verdad no te da miedo? No, no.